Diversas reacciones ha provocado la renuncia a su cargo de la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, en medio de la investigación en su contra que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa debido a supuestas incongruencias en su declaración jurada de bienes. Yasmir Rodríguez está en directo con más detalles de esta información. Adelante, Yasmir, y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. La dimisión de la funcionaria se da mientras se encontraba en una licencia a la que se acogió voluntariamente para ser investigada por las autoridades. Pese a que las indagaciones sobre la muy cuestionada licitud del patrimonio de Kimberly Taveras no han concluido, ésta decidió apartarse de su cargo. A través de una carta dirigida al presidente Luis Abinader, Taveras afirma que tomó la decisión para evitar que su búsqueda de justicia perjudique la buena imagen del mandatario y del gobierno. Esto ha provocado diversas reacciones, sobre todo de quienes consideran era lo más prudente. Bueno, pero eso también dice muy bien de ella, porque ha renunciado y va libremente a que la investiguen. Evidentemente que a nivel internacional se estila que cuando usted es funcionario de un gobierno y hay un proceso como ese, usted se aparta. Yo pienso que ese es el derecho que tiene cualquier persona, que lo decida en un cargo, seguir o renunciando. Mientras que otros entienden la renuncia es parte del cambio que ofreció el PRM. El cambio se ha sentido. Es innegable que el Ministerio Público se está manejando con un modo de actuación distinta a los últimos que hemos tenido. Pero pese a considerarlo como una acción positiva, el politólogo David Laos entiende la decisión debió venir del gobierno. Nosotros entendemos que para que la señal sea positiva, las sanciones deben provenir de la administración. Y cuando son suficientemente graves, como dice la ley, entonces cuando van a la justicia penal. En la misiva, Kimberly Taveras dice esperar que la justicia independiente tenga la valentía de reconocer a los inocentes y que enfrentó al sicariato en Pedrobrán cuando fue alcaldesa del Distrito Municipal de La Guayiga, pero que ahora enfrenta al sicariato moral. Hasta el momento el Partido Revolucionario Moderno no se ha pronunciado sobre esta renuncia. Buenas noches. Muy buenas noches, Yasmir.